Y bueno gente, así es como voy a cambiar de contenido. En vez de estar subiendo Hypixel, voy a subir Skycraft. Sí, este servidor tan hermoso que he estado jugando yo también por cierta parte del tiempo. Me ha acompañado en mi... bueno, desde que compré Minecraft como unos dos años, porque Minecraft lo compré hace tres años. Este, y pues... no sé. Ah, y por cierto, me cuenta Premium. Pues la compré hace un año, hace menos de un año. Ah, pero ¿cómo que compraste Minecraft hace tres años y la Premium lo compraste? Es que busqué Minecraft Premium en Mercado Libre, lo compré y era una estafa. Era T-Launcher, pero más culiado. Así que bueno, no importa. Así que, así es la forma que voy a cambiar mi contenido en este mes, que no voy a poder jugar Hypixel, por las razones que ya dije. Que bueno, por cierto, una actualización me derogaron en la apelación. Sí que va a estar como por un mes sin jugar Hypixel. Son cuatro semanas y dos días. Así que bueno, no importa. Voy a jugar un poco de Bed Wars. Bueno, si es que puedo jugar Bed Wars porque no, ahorita no puedo, por razones las cuales después voy a contar. Este sí que bueno, intentámoslo. Bed Wars es la peor idea. Es más, mira, va a salir. Aquí. Puedo simplemente ir a jugar Captura la lana, que me iría un poquito mejor. Me nombro aquí. Pues aquí. Captura la lana. Voy a... Espérame. De Latina VIP. Oh, se me trabó. Aquí voy a... Voy a ir aquí. Y ahí, y ahí es modo. Captura la bandera y captura la lana. Captura la lana es el actual. Vale. Selecciono un equipo. Puedo seleccionar un equipo aleatorio. Y hay que esperar a que esto empiece para empezar a jugar. Y bueno, voy a acomodar aquí unas cuantas cosas. No, a ver, me quité el ping. No, a ver. Eh, también en Skycraft está desactivado el При Luke. Bueno, eso es un poco extraño. Pero bueno Skycraft actualizó su captura a la lana Hace el tiempo Y es que antes era solamente lana roja y lana azul Bueno, lana roja, naranja y lana azul Y violeta Pero la actualizaron Y actualmente Hay más colores, más equipos Más variedad Entre, bueno, otras Aquí flechas Lo necesito porque puede disparar desde aquí Voy a estar ayudando a mi compañero en esta aventura La crucheo Perfecto No How to be estúpido Parte 1 Tira tu mugre arco ¿Qué fue que se cayó? Tira tu Y cáete después Cauta de un ser estúpido Pero no hay problema Las estupideces es normal que ocurran Pero bueno El chiste es seguir continuando jugando hasta que te maten Pero bueno Voy a También voy a darle publicidad a servidores no premium Porque sé que hacen un chingo de esfuerzo Porque esos servidores De hecho son más cortitos De lo que pensamos Así que Fallé ese bloque Pero bueno No pedo Como dije Voy a no adorar mi parlamento No voy a hablar tanta estupidez Ni grosería Muchos ya estarían pensando Porque mi amor se basa en groserías Principalmente en groserías Bueno Y así es como consigues la lana Aquí hay arco ¿Verdad? Como chucha Llegó la lana Creo que Por aquí no Duro Duro Da más protección Lo sé La madera de hierro Pero el chiste es Estar protegido Conte todo Mira Y aquí simplemente Oh me atoré No hay pedruche Aquí No hay pedruche Así que Opa Bueno pues me lo robo todo Y continuamos Aquí Jugando Es muy probable Que después Reclame el rango YouTube Aquí no es el saledor Están perdiendo Están perdiendo Literalmente Opa Mira que suerte Upa Opa También Botuanes También me dan la Botuan Digo mejor Que ha pasado En el saledor Estamos Ya vamos a ganar O sea No sé Es muy extraño Que ya vayamos A ganar tan rápido Pero si algo Pasó en el camino De regreso A casa O sea La base Lo que estoy haciendo Pues Díganle a mis padres Que los quiero Si nadie lo quería Que bueno Estoy con la flecha Que se pelotó También Tutorial ¿Cómo salir De este tipo De pendejadas Que hicieron Y coloca bloque Así reduces El daño Por caída Bueno Ahorita mismo Ya viene Uno de hijos De perra Que hijos De la perra Un hijos De la lucha Así que no importa Que no la cluche Perfecto De jifu Esos eran impulsadores Bueno Ok Ok Este mapa es diferente Mira yo tengo una skin Modificada Este tipo de skins Me encanta O sea Mi skin También no es una skin Modificada O sea No skin modificada Sino es una skin Hecha a mano No por un diseñador Ultra profesional O sea De hecho Es una skin Editada De un youtuber Pero mi skin Es una skin Sacada Que a mi imaginación Y esta skin Utilización de inspiraciones O sea Hay skins Hay skins Descargadas Las editadas Y las Que son originales O personalizadas Completamente Con lo mía Pero bueno No sé por qué Me saqué el tema De las skins Si no le importa A nadie Nadie me preguntó Y somos dos contra tres La puta Pero bueno Los dos contra tres Siempre los ganaba yo Siempre Ok Voy a dejar este Que haga el puente Que haga el puente este tipo esta familia más bendición que compre también los bloques y no sé cómo acaba de pasar eso pero creo que es una especie de jacos no sé, pero bueno, este Skycraft siempre nos sale con sorpresas así como book, hitbox, books y ese tipo de cosas las goles por cierto odio, pero bueno no hay pedo el chiste es que no nos podemos ganar ¿verdad? ok, ok, momento técnico lo siento por, pero lo tenía que hacer ok, voy a perder la batalla ok es que no hay manzonas creo perfecto no sé cómo tiene ese golpe, pero bueno no estoy usando a inbox, por favor, no me banean de aquí de Skycraft, se los ruego, de verdad no me banean de aquí, ya me banearon de Hypixel, no quiero que me banean de otras partes ok, bro, sí, crúchela crúchela, crúchela, ok bro, no, ¿por qué te caíste, amigo? tienes que ser pelotudo también amigo no sé por qué sigo hablando argentino, de verdad realmente soy de otro país, pero bueno, no hay un problema chiste divertirse, ¿no? mira, aquí llegarle tijeras perra no, me va a matar a la concha de su madre déjame decir este tipo de palabras porque si no, no ok, definitivamente estamos perdiendo la batalla definitivamente estamos perdiendo la batalla pero eso me permite ir a la otra isla con tranquilidad mientras mi otro compañero perfecto ok, te voy a comer rápido, 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 rápido aunque esta batalla definitivamente creo que la tenemos perdida pero bueno el chiste es participar y ahora es en serio eso lo puedo hacer y lo escapo, el hituanismo ¡No! ¡No! ¡Ay! Está haciendo muy bien la jugada Pero a ver si me quedo callado es porque Estoy haciendo el modo Concentration Y es que estamos a punto de repair Porque nos ganaron una de las lanas Sí, el sentido de game está muy fuerte Dejo de fallar siguiendo los puentes Yo probablemente lo podía haber paseado Pero no El chiste aquí es participar Y no jugártela La puta madre Es que hay que ser estúpido Para hacer lo que acabo de hacer Caerme Es que no sé A mí ni siquiera Yo lo que estoy haciendo Estoy Estoy literalmente paniqueando ¿También se cayó? Bueno Camaradas Gente Y perros y gatos Y mamahuevos ¡Upa! La clutcherre épico Uy, que hubiese que perdimos F Ya van a pegar la otra ¿What? Nada GG Bueno, gente ya ni modo Se perdió la batalla Perdemos el último estante Pero bueno Hay pedox Aquí Y seleccionamos Captura la lana Y el equipo aleatorio Lo bueno que ya somos Más o menos Un poco Espero y nos toquen un buen equipo Espero Y bueno Este a ver ¿Qué hacemos? 14 13, 12, 11 Y así es como va a cambiar el contenido Voy a estar jugando videojuegos En los que me das Banean de Hypixel El cual no hay pedo Porque he estado baneado De otros servidores Por un año entero Ok Me banearon por ejemplo Como ya dije Librecraft Y Luego Ahí sí me aceptaron La apelación Pero iba a estar baneado Permanentemente Y recordemos Que en ese tiempo Cuando eras no premium Cuando una persona Era no premium Librecraft Y ese tipo de servidores Eran sus dioses O sea No podían acceder a Hypixel Porque no eran autenticados De Mojang Y Minecraft.net Pero bueno Pues voy a seguir jugando Por aquí En En Y esta vez Veamos si ganamos Ok Esta vez Los verdes son mayoría El oro Es minoría El oro es minoría El oro por tron Ya llegó hasta aquí No No Amigo Amigo Es Es Creo que está Tiene locura Porque no sé Cómo hacían ese tipo de cosas O sea Literalmente Me pegó La lalia Me levantó Y después me tiró Es imposible hacer eso O sea Es imposible En el aire Levantarte A menos que tengas Un grabac Porque en el aire Te puede levantar Con el knockback Y ciertos encantamientos Específicos Ok Vamos a ver Estos aperitivos No tienen que regalar Lo peor Ok Gracias Han llegado The game Lo lograste Hay que regresar aquí Preparo la espada Venga Venga Masacramos Mierda Mierda Vamos Vamos Santiago Game Nosotros podemos Estamos desforzando Demasiado Es por mucho Ok Me vio Está jaquiendo Está jaquiendo What the fuck ¿Qué es eso? ¿Qué estás hostilizando bro? Vamos Vamos No necesito Perfecto No Mi espada Ay Si hay verdad Siempre me siguen Pasando Este tipo De cosas Actualmente Estamos equitativos Hacemos Los mismos En cada equipo Vamos por favor Que no me detecten No me detectado No me detectado No me detecté Ok Vamos a ver Creo que se libra Creo que se libra Perfecto Ya La puta Vale Ok Escondo Estoy libra Estoy libra Perfecto Vámonos De aquí Y creo que hemos La primera lana De todas No No hago este salto Si Si Nunca No hago este salto Ok Oficialmente Tengo la primera lana No te preocupes Nosotros Llevamos un poco De ventaja Porque Y yo la puedo colocar Fácilmente Aquí No te preocupes No te preocupes No te preocupes eso fue lana así que ahora nos tenemos que cuidar y tengo que ir al otro lugar sin morir a los correcaminos y es porque él vino y me dijo que me iba a morir en esta partida todo vale no boludo la cagaste pero bueno otros te apoyamos en todo momento y aquí shifteo y f5 creo que estamos seguros yo voy por allá mientras yo voy por aquí vayas pa what the fuck acabo de transposar en esta pero bueno vamos a ver ¡Gracias! Gracias por la parte del auto Pero ya lo hago por acá Ok, F3 y F3 F5 Vamos a llegar a que ni tú puedas Bueno Perfecto Fin El final de la guerra Está a punto de acabar Alemania Ganó la primera guerra mundial Por fin Vamos La concha de su madre No, no, no La primera, no la segunda Porque la segunda Esa si no... Ojalá nunca lo hubiera ganado Puta, puta La concha de tu madre Ese es el último objetivo Necesito llegar, por favor ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Lo logré en la concha de tu madre! ¡Vamos! Amigo Estoy junto A ese wey que me quiere matar, amigo Perfecto Listo Bueno Espero les haya gustado este video En un servidor completamente diferente Y bueno Pues eso es todo por hoy El video lo voy a subir Y bueno Te cuido este baño ¡Chao!